Hola soy Aldo, antes de empezar les quería comentar que voy a estar presentando mi libro Guía del Internauta en la Feria del Libro de San Borja en Lima Este sábado 29 a las 7 de la noche La entrada es libre por si acaso, voy a estar firmando libros Me regreso a Nueva Zelanda por un tiempo otra vez Así que esta va a ser la última presentación en Lima por un buen tiempo Si aún no han conseguido el libro lo pueden hacer en cualquier librería del Perú Hasta donde sea Para más detalles sobre la presentación estoy dejando igual un enlace en la descripción Para la distribución en otros países pues queda seguir presionando a su editorial planeta de cabecera Así está la cosa Ahora si al video Estamos arruinando el espacio ¿Estamos arruinando el espacio? ¿A qué me refiero con esto? Pues a varias cosas Llevar a la humanidad al espacio Llevar nuestros objetos al espacio tiene un costo aparte del material Estamos llenando de objetos el espacio Hay 20.000 objetos orbitando la Tierra en este momento Que son más grandes de 10 centímetros De ese número solo unos 2.000 son satélites operativos Los otros 18.000 son piezas de basura de diferentes tamaños Pero no es solo basura, es basura peligrosa No es que pueda caerte en el ojo Bueno, si sales un día afuera y te quedas mirando un buen rato y tienes mucha mala suerte de repente Gracias a SpaceX y otras empresas Estamos viviendo una era del acceso barato al espacio Y estamos viendo más y más satélites en órbita El riesgo es que puede haber una colisión peligrosa Entre una de estas piezas de basura espacial Y uno de los satélites importantes O peor aún Un riesgo que podría involucrar lugares donde hay gente allá arriba Como la Estación Espacial Internacional A uno puede decir ¿Y a mí qué me importa? ¿De qué me sirven los satélites? En caso de que no recuerdes Los satélites tienen una variedad de funciones importantes En tu vida Tu GPS Tu banco El clima El pronóstico del tiempo Tus comunicaciones Hay pocos aspectos de nuestro mundo moderno Que no dependan al menos parcialmente De la flota de satélites que tenemos allá arriba Otros pueden decir Pero en la Tierra plana las... No Al asunto de la basura espacial se le suma ahora otro problema La interferencia con las observaciones astronómicas Como muchos saben SpaceX ha lanzado Starlink Algunos han tenido la suerte de presenciar Este desfile de satélites Y han dicho Oh, qué bonito Pero seguramente no deben ser astrónomos Porque los astrónomos sí que están reventando No, no es broma Miren este tuit Un grupo de astrónomos incluso Ha escrito un estudio Que describe sus preocupaciones detalladas Y cómo todos estos satélites Podrían tener un impacto severo y negativo En la astronomía terrestre Si bien SpaceX y OneWeb Son las únicas compañías hasta ahora En lanzar constelaciones satelitales No son las únicas que tienen planes de hacerlo Varias otras compañías ya están en fila Y en algún momento Todos esos satélites Pues sumarán decenas de miles La comunidad de astronomía Ya ha planteado algunas preocupaciones Sobre estas constelaciones de satélites La Royal Astronomical Society Y la American Astronomical Society Han publicado declaraciones Que expresan su preocupación Y deseo de trabajar con empresas Que están en el negocio De la constelación de satélites Pero estas declaraciones Son poco educadas Cautelosas en sus críticas Y todo muy chilling Pero este nuevo estudio Expone todas las preocupaciones De la comunidad astronómica Respaldándola con datos Y presiona este punto Con mayor insistencia El estudio se titula Preocupaciones sobre las observaciones Astronómicas terrestres Un paso para salvaguardar El cielo astronómico Si sumamos todos los satélites Que las compañías quieren lanzar Como parte de sus constelaciones Nos salen alrededor de 50.000 Los autores del estudio afirman Que todos estos satélites Dañarán inevitablemente La observación astronómica Ya que dependiendo de su altitud Y de la reflectividad De su superficie Su brillo en el cielo No será de ninguna forma Despreciable Para las observaciones Profesionales desde el suelo Dado que SpaceX Es el más avanzado En el despliegue De su constelación Su nombre aparece Constantemente en el estudio El sistema Starlink Ya lanzó casi 250 De sus satélites Y planean desplegar Hasta 42.000 En total Según el estudio Esos satélites Brillarán desde la tercera Hasta la séptima magnitud En el cielo Después del atardecer Y antes del amanecer Los autores concuerdan Que todos esos satélites Inevitablemente Dejarán rastros En las imágenes astronómicas Y pueden inhibir La búsqueda De objetos cercanos A la Tierra Además Existe cierto grado De riesgo De que no podamos Detectar un objeto Potencialmente peligroso Que pueda caer en la Tierra Debido a estos satélites El astrofísico Daniel Marín En un artículo Publicado recientemente En su página Señala que el principal riesgo Para la astronomía profesional No es que estos satélites Sean visibles a simple vista Sino que crucen El campo de visión De un instrumento La Unión Astronómica Internacional Afirma que las observaciones Astronómicas de gran campo Como la que llevará a cabo El futuro telescopio Vera Rubin Se verán severamente afectadas De hecho Hasta el 30% De las imágenes De al menos 30 segundos De exposición Que se tomen Durante el ocaso O al amanecer Sufrirán los efectos Del paso de algún satélite Estoy dejando un enlace En la descripción A su artículo Para los que desean Más información Afortunadamente La conciencia Del problema De tener tantos objetos Allá arriba Está creciendo Y la gente Quiere hacer algo Para resolverlo O al menos Evitar que empeore Elon Musk Ya ha anunciado Que va a modificar El diseño de sus satélites Para evitar que reflejen Tanto la luz El World Economic Forum Global Future Council On Space Technologies Está desarrollando directrices Para guiar a las naciones En el desarrollo Y despliegue de satélites Algunos países Que viajan al espacio Ya tienen leyes vigentes Para guiar a las compañías Que operan en su territorio Y así otras más Pero a medida Que el espacio se llena Y a medida Que más países confían En los satélites Para el funcionamiento Adecuado de las sociedades O sea Cada vez más Se hace evidente Que se necesitan Más pautas Más soluciones Llegaremos A solucionarlas todas Estaremos a la par Aún está por verse Y ahora llegamos A otro punto No solamente Allí está la posibilidad De arruinar el espacio Con nuestras creaciones También lo podemos arruinar Yendo a otros planetas Durante 50 años La NASA ha seguido Un conjunto riguroso De pautas Para evitar La contaminación De otros mundos Mientras se explora El sistema solar Pero no ha sido suficiente Según un informe De las Academias Nacionales De Ciencias Ingeniería y Medicina En Estados Unidos El cual realizó Una revisión exhaustiva De las políticas De la NASA Para limitar La contaminación Interplanetaria Las misiones espaciales Mucho más complejas De la NASA Que se vienen Y esta nueva industria Espacial privada En rápida expansión Necesitan nuevos Conjuntos de reglas Eso es algo Que se conoce Como protección planetaria Y su objetivo Es limitar La cantidad De microbios Que enviamos A otros planetas Para que podamos Estudiar esos mundos En sus entornos Naturales Además Hay que ponernos A pensar Que si encontramos Vida fuera de la Tierra Con los procedimientos Adecuados Sabremos Que no la pusimos Allí nosotros Tardígrados En la Luna Los recuerdan Estarán vivos Hagan sus apuestas Quien quiere ir allá A buscarlos Ahora La protección planetaria Implica más que solo Proteger a otros planetas La política También tiene como objetivo Evitar que la NASA U otras agencias espaciales Traigan de vuelta A la Tierra Cualquier agente alienígena Imprevisto Que pueda causar Una pandemia desagradable E imparable Recuerdan que hablamos En otro video De que un virus Era improbable Que nos destruyera Como humanidad Pues me refería Claro A virus de la Tierra No sabemos Que cosas hay allá afuera Lo único que estamos seguros Es de Galactus Entonces Ya sea que enviemos Una nave espacial A otro mundo O traigamos rocas De una luna distante Debe cumplirse Con las pautas Establecidas De protección planetaria La base legal Para la protección planetaria Proviene de un documento De más de 50 años Conocido como El Tratado Del Espacio Ultraterrestre Que fue ratificado Por 105 países Sin embargo El tratado Es bastante vago En los detalles Realmente dice Que las naciones Deben evitar La contaminación Nociva del espacio Y evitar Cambios adversos En el medio ambiente De la Tierra Como resultado De la introducción De materia extraterrestre Nada más SpaceX y otras Empresas privadas También están apuntando A salir a explorar Otros mundos Y a medida Que surjan más factores En el campo Necesitaremos Una forma De asegurarnos De que todos Sigan las mismas reglas Estas reglas Están adaptadas Para los gobiernos Nada más ¿Quiénes supervisarán Las empresas? Si bien el tratado Al espacio exterior También aborda Algo llamado Supervisión continua Que básicamente dice Que los gobiernos Serán responsables De lo que hagan Sus empresas privadas En el espacio Actualmente Ni los Estados Unidos Tienen ningún marco Para supervisar Lo que hace El sector privado Allá arriba Es una brecha Regulatoria Que deberá llenarse Para garantizar Que las empresas No violen Las obligaciones Del tratado Todos estos factores Son la razón Por la cual Expertos dicen Que es hora De que las agencias De todos los países Presente en un nuevo Plan estratégico Para la protección Planetaria Pues parece Que ya está En camino Pero ustedes ¿Qué opinan De todo esto? Los satélites De hacer de la humanidad Una especie Interplanetaria Estamos arruinando El espacio ¿Creen que nos está Esperando un organismo Que nos destruirá A todos? A no ser de otro canal Háganos saber Acá abajo En los comentarios Por mi eso ha sido todo Gracias por ver este video Y hasta la próxima Gracias por ver este video Gracias por ver este video Gracias por ver el video.